¿Qué? ¿A que esto no te lo esperabas, eh? ¿A que esto no te lo esperabas? No hablo del gorro, eh. Hablo de que nos metiese en un capítulo entero de Flashback de Oden y dejando todo Wano de lado. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review, la review, la review del 960 de One Piece, con un sponsor no te quedé o Christmas. Y bueno, me da que me voy a quitar este gorro porque esto lo llevan los típicos youtubers e influencers que quieren ser crushes de la gente. En plan, a ver, es mi crush, pero yo de crush de la gente tengo lo que Foxy de protagonista. Pero a ver, Nakamasuelis, espera, espera un poquito. Antes de empezar con el capítulo quiero haceros un poquito de spam de una cosa y es que esta semana, Nakamas, esta misma semana, la gente de fuera de España, pues no sabemos si estará muy al día o no, pero en España se sabe, es bien sabido, que este jueves empieza el Salón de Manga de Barcelona. Y a ver, yo por redes sociales, en las cuales tú no me sigues, así que ahí tienes mi Instagram abajo, yo por ahí ya he informado varias veces de que voy a ir, pero por aquí todavía no. Y quiero haceros un anuncio que es bastante importante, la verdad, va a molar, Nakamas, va a molar. Tanto el viernes, día 1 de noviembre, como el sábado, día 2 de noviembre, voy a estar por el Salón de Manga de Barcelona, pero es que, Nakamas, Nakamas, que eso no es todo. Mira, estoy con pantalones esta vez. Eso no es todo. El viernes, pues estaré por ahí, sin más. Pero es que el sábado, a las 5 de la tarde, en el stand número 58, en el de Global Freaks, voy a estar junto a alguien que igual os suena, un tal abandonado por ahí de Royal Shichibukai, haciendo un torneo de One Piece. Un torneo, además, muy bien currado, no el típico que te pones en una mesita y vamos uno por uno, no, no, un megatorneo bien guapo, eso sí va a hacer falta móvil, tableta, ordenador o algo por el estilo, pero va a ser un torneo bien guapo de One Piece y en el que va a haber un pedazo de premio por parte de Global Freaks, que bueno, que bueno, si queréis saber cuál es el premio, tendréis que ir. Y aparte, por otro lado, también el mismo sábado, a las 8 de la tarde, en la propia salida del Salón de Manga de Barcelona, el señor de las teorías de Royal Shichibukai y yo vamos a hacer una quedada. Una quedada bastante guapa, así que si vais a andar por ahí, o incluso aunque no estéis dentro del salón, como es en las afueras, es decir, no hace falta la entrada, pues podéis ir ahí y bueno, para los que os habéis quedado sin entradas para el salón, pues bueno, por lo menos estáis ahí un poco en el ambientillo, con el tito quinto, el tito de Royal, igual el de Royal se saca un poco de la teoría general por ahí. Y bueno, pues ya estaría, ya hemos terminado el spam del Salón de Manga de Barcelona, habrá videoblog la semana que viene, ya cuando vuelva y todo, y ahora ya vamos al capítulo. No os voy a ser falso, Nakama, me ha aburrido, me ha aburrido el capítulo. Eso no quita que no haya habido un par de cosas que sacar, un poco de información por ahí para extraer, que da para teorizar y demás, pero realmente a mí se me ha hecho un capítulo lento y aburridillo. No que aporte poco, pero sí que me ha costado leer. Tengo el presentimiento de que vamos a seguir dos, tres capítulos por lo menos con este flashback de Oden y yo creo que puede tomar mejor forma. Esta introducción ha sido un poco paradita y tal, por lo menos para mí, pero creo que se van a ver cosas muy interesantes, incluso tal vez vemos cómo fue la muerte de Oden a manos de Orochi y Kaido, cómo Kaido invadió todo. Pero puede ser que tal vez lo veamos, y eso estaría muy bien, pero de momento eso es pura teoría, Nakamas. Basándonos en este capítulo, me ha aburrido un poquito, pero hay cosas que sacar. Se nos presenta cómo era Wano hace 41 años, y la verdad es que es un pueblo, bueno, un país muy rico de recursos, ¿no? Pues como ahora, que todo el mundo está ri, bien, tiene dinero, nadie tiene hambre, parecido ahora, sí, muy parecido. Y bueno, quitándonos varias páginas del principio del capítulo, el resumen sería que tres hombres van a donde Tzuru, a donde la que es ahora prometida, o mujer, llamémoslo pareja, de Kinemon, y le enseñan que han conseguido que hacer un jabalí blanco que debe ser, vamos, la Virgen Santa. Y que si entregan ese jabalí a la familia Kuro... Espera, eso lo tengo por aquí, es que ya empezamos aquí a aflojar con los nombres. Kurokoma, la familia Kurokoma, pues al jefe de este grupito, ¿no? De los Kurokoma, que quiere eso, y a cambio va a dar un lingote, o oro blanco, simplemente le llaman un oro blanco, que bueno, tiene que ser eso ya, eso sí, el jabalí es la hostia, bueno, el oro... En resumen, nos explican eso, por ahí hay un joven Kinemon bastante macarra, todavía bastante loquillo, él y un poco malote, que escucha todo eso, y a la vez intenta robar dinero a Tzuru. Total, que no lo consigue, de hecho Tzuru vemos que tiene muy mala hostia, pero después de eso parece ser que Kinemon tranquilamente deja que los tres hombres que han cazado a ese jabalí se vayan, y cuando ya no hay nada que hacer, pa, coge Kinemon y le roba ese querido jabalí que ha escuchado, que vale mucha panoja. Kinemon se queda con el jabalí y hacemos un salto a la capital de las flores, donde conoceremos al, en ese momento, Shogun de Wano, Abuelo de Momonosuke, padre de Kosuki Oden, Kosuki Sakuyaki o algo así era, Sukiyaki, prometo que a partir de ahora me voy a estudiar los nombres, de verdad. Conocemos a Kosuki Sukiyaki, el actual, en ese momento, Shogun de Wano, y que, bueno, pues está junto a uno de sus, lo que parece ser, consejeros, que le está explicando al Shogun lo maravilloso que es su hijo, Kosuki Oden, que si con dos años, bueno, ya cazaba conejos, él con la mano y sin necesidad de nada, que con los seis años, ojo, con los seis años, se iba de putilla, con los nueve ya estaba en la lista negra de los Yakuza, que se lo querían cepillar a un chaval de nueve años, pues bueno, pues un poco así, ¿no? Un recorrido bonito. El consejero sigue diciéndole, a los diez años no sé qué, y a los doce no sé qué, y el Shogun, mira, ya está a los cojones, dice, mira, mira, cállate, cállate, no sigas y dale esta carta a mi hijo, o sea, Kosuki Oden, y le da una carta que por lo que parece es como que le está echando del país, como que le está exiliando, bueno, del país no, de la capital de las flores, que le está mandando un poco a tomar por culo. Y tras esto entramos en la parte que para mí es lo más interesante, porque es un poco donde más detalle podemos buscar y lo más teorizable, y es que conocemos a un joven Denjiro, el último Vaina Roja que faltaba por presentarse, no lo conocemos actualmente, o bueno, supuestamente no lo conocemos actualmente como con el nombre de Denjiro, pero lo conocemos físicamente en este flashback, pues un chaval bastante jovencillo que tendría pues entre nueve y doce, trece años, no más. Y aquí quiero hacer el primer paréntesis del capítulo. Vamos a comentar las teorías que me han llegado a los oídos y la que he elaborado yo, que creo que no soy el único que lo ha pensado, de hecho. Y es que han llegado a mis oídos dos teorías. La primera y la más fuerte de todas es que nuestro querido Denjiro, ese niño que vemos en este flashback del capítulo, es nada más y nada menos que el padre de Kuina, Koshiro. Sí, Nakama, sí, tenemos a Kuina, vamos, hasta en la sopa, pero realmente no es una idea tan descabellada, y yo de hecho no creo que sea él, pero tampoco lo descarto, porque además de verles bastante parecido físico, recordemos que Koshiro es muy posible que fuese descendiente de Wano, al igual que Kuina, que sabemos que Kuina es Kuina Shimotsuki, es decir, posible descendiente de Ryuma. Y además de su evidente parecido físico con las gafitas, la coletita y demás, la katana de Denjiro es muy parecida a la Wado Ichimonji, que es la que tendría anteriormente, antes de tener la Kuina, pues que la tendría su padre, Koshiro. O para esta gente que teoriza esto, Denjiro. La segunda teoría que también ha llegado a mis seguidos es que podría ser Scooper Gavan, Denjiro también, pues simplemente por el parecido físico, pero esta yo la descartaría rápido, porque aunque en algún momento la hayamos podido ver con espadas o con katanas a Scooper Gavan, el tercero al mando de la tripulación de Roger, hay algún momento en el manga en el que le vemos con un hacha, y a mí ya verle con un hacha me hace descartarlo, porque si un tiro es samurai, es samurai siempre. O sea, tú no vas a ver a Zoro dejar sus tres katanas y ponerse con tres hachas porque le sale del nardo. O sea, si la situación lo necesita, sí, pero si no, no. Bueno, y luego está la opción más poderosa de todas, que es que sea condoriano. O sea, pero es que de hecho, es lo más probable de todo. Y luego está mi opción, que en Twitter me la ha comentado Nakama, de hecho, cuando yo ya la tenía apuntada en la review, me la ha comentado, y me ha jodido leerlo porque ha sido como mierda, no ha sido el único al que se le ha ocurrido. Y es que es Kyoshiro, sí, Kyoshiro, el que llevo ya siglos diciendo que es Denjiro, desde siglos atrás, ¿vale? Ya no solo por las razones que comentaba hasta ahora de que si el pelo que vemos en la imagen de Denjiro puede ser totalmente el pelo recogido de Kyoshiro, sino además de que no mató a Komurasaki, a Hiyori, tampoco, además de todos estos argumentos que he ido dando, en este capítulo se ha dado una pista que podría ser muy fuerte y relevante, que ya, pues, no vamos a decir que confirmaría, pero que sí que ya dejaría todo muy encaminado para que Denjiro efectivamente sea Kyoshiro, quien, recordemos, que ahora está al cargo de toda la capital de las flores, que como esté fingiendo ser el perro del Shogun y realmente siga siendo bueno y siga siendo de los vainas rojas, o sea, la capital de las flores es nuestra, bueno, de la alianza. Pero bueno, que ya me estoy desvariando aquí, ¿por qué en este capítulo han dado una pista muy fuerte de que Denjiro podría ser Kyoshiro? Por el tema de las moneditas. Nos presentan a Denjiro como un chaval muy espabilado y con muy buena capacidad de negociación con el tema de las monedas, que siempre acaba sacando más monedas de una forma u otra de la que realmente corresponde, es decir, que gana bastante dinerete el cabrón de él. Y aquí es cuando me ha dado el puntazo de ponerme a ver las wikipedias de personajes que podrían ser Denjiro. Me he puesto a mirar en la wikipedia del padre de Kyoshiro, de Scooper Gavan, de Kyoshiro, y de repente que me encuentro yo en la de Kyoshiro, que resulta que es, ¿cómo se llamaba? Que además de jefe de los Yakuza es cambiador de dinero, que tampoco sé a qué puede referirse con eso. ¡Eh, cambia dinero! Ya, bueno, no lo sé, yo no tengo cambiadores de dinero por mi pueblo, ¿vale? Pero bueno, que se nos pone ahí, se nos presenta, de hecho, en la presentación de Kyoshiro pone jefe Yakuza, cambiador de dinero, no sé qué. Pues bueno, ese cambiador de dinero y haber visto a Denjiro jugando con tanta monedita, ganando mucho beneficio y demás, yo creo que es un tema que debe estar bastante relacionado. Porque es que, claro, es que no es una cosa, Nakamas, ya es lo del dinero, es lo del pelo recogido, que podría serlo totalmente. Se suelta esa mierdecita que tiene y se le pone el pelo de Denjiro. No vamos a decir que tiene un parecido mega diferente, tampoco es súper diferente. No mata a Hiyori. Se van acumulando cosas que a mí me hacen pensar que es Denjiro. Y de hecho es que eso implicaría que tengamos todo el poder de la capital de las flores bajo nuestro poder. Bueno, bajo el de la alianza, joder, que yo me voy atribuyendo aquí como si fuera de la alianza. Pero bueno, ya cerramos este paréntesis de teoría y volvemos al capítulo donde conocemos, por fin Nakamas, finalmente conseguimos desbloquear. Ha habido alguien que ha apagado ahí el DLC y conseguimos desbloquear al sombrío de Kozuki Oden. Le vemos. Y es bastante feo el cabrón. Y la forma de conocerlo es comiendo sobre un cadáver que está siendo incinerado. O sea, está usando el fuego de la incineración como cocina. Y claro, obviamente todo el mundo le está viendo, le está increpando en plan ¿Qué haces, puto loco? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Qué falta de respeto? Pero cuando termina de comer, es como que se limpia, pega un trago, deja la bebida encima del cadáver y se va, pero se despide del cadáver, le nombra, le dice adiós, sujeto X. La siguiente vez que bebamos juntos será en el otro mundo. Entonces a mí esto, lo que me ha hecho pensar es que no lo hacía por tocar los huevos ni porque todo le diese igual, sino porque ese hombre que estaba siendo incinerado realmente era amigo de Kozuki Oden y era como su forma de despedirse. Y para cerrar el capítulo, tenemos que relacionarlo un poco con el principio y es que desde las profundidades de la capital de las flores, en plan desde el monte, se oye venir de repente algo enorme, súper grande. Y bueno, ¿recordáis ese jabalí tan bonito que valía mucho dinero que actualmente tiene Kinemon? Vale, pues resulta ser una raza de jabalís que cuando crecen son terriblemente grandes, casi como una puñetera montaña y que los padres deben ser jodidamente sobreprotectores con las hijas y con los hijos, con sus crías en general. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, Kinemon tiene una cría de jabalí de esos. Entonces viene enrabietadísimo prácticamente una montaña entera hacia la capital de las flores. Y aquí tanto Kioshiro que... O sea, perdón, tanto Kinemon que se encuentra con Denjiro. Los dos están cagadísimos en plan joder, 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 la que hemos liado, que viene, que por mi culpa van a destrozar toda la capital de las flores, no sé qué. Y ahí es cuando se cierra el capítulo cruzándose estos dos, todavía no, vainas rojas con quién será su futuro jefe, con Kozuki Oden. Y se quedan los tres juntitos y Oden con una gran sonrisa le dice lo siguiente. Entrégame ese jabalí. Y así termina el capítulo, con el primer encontronazo entre los dos que serán vainas rojas y Kozuki Oden. Como he dicho al principio del vídeo, yo creo que seguirá la cosa del flashback de Oden. Yo creo Oda ya avisó en su momento, hace unos meses avisó, de que se venía una historia muy bonita de Kozuki Oden, donde se explicaría todo, no sé qué. Creo que el momento de esa historia ha llegado, creo que ha iniciado en este capítulo 960. No será tan acción como está siendo todo el resto de Wano, pero sí que puede ser interesante. Aunque haya empezado para mí un poco paradito, yo creo que puede remontar bastante, interesante, y ser esta una de las mejores historias narradas dentro de One Piece. Yo lo que creo que va a pasar ahora, así por apostar un poquito, por jugarme algún triple, es que Kozuki Oden, veo dos opciones. La primera, se quede con el jabalí para que el jabalí enorme venga por él y se enfrente al jabalí y veamos lo jodidamente fuerte que es y como usa a sus dos espadas, la Edma que actualmente tiene Zoro y la otra que no me acuerdo cómo se llama. O la opción que me parece más viable y es que a pesar de que nosotros creamos que es tan cabrón, realmente va a devolverle el jabalí para que se vaya y de esa forma veamos que, un poco a su manera, pero que realmente tiene mucho cariño a la tierra de Wano, a sus habitantes, a pesar de que ellos le odien a Oden, él les quiere muchísimo. Yo creo que va a andar por ahí la historia, en plan, como que les quiere, pero a su forma. Y haciendo esta entrega del jabalí, digamos, es como que finalmente conseguiría un poco salvar a la capital de las flores y enseñarnos a nosotros que realmente, aunque por fuera sea un cabronazo, luego realmente es un tío que quiere mucho a su pueblo. Y hasta aquí llegaría la review, nakamas míos. Os recuerdo, estos días voy a estar muy activo por Instagram, porque voy a estar en Barcelona, en el salón y demás, subiré cositas, así que os aconsejo que me sigáis en Instagram, como siempre os digo, lo tenéis ahí debajo en la descripción, si no os dejo por aquí el nombrecito de la cuenta a seguir. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, nakamas, regalad un pedazo de like, suscribíos si todavía no lo estáis, a los que podáis, os espero, tanto en el Salón de Manga de Barcelona como a la salida, en esa quedada que vamos a hacer sábado día 2 a las 8 de la tarde. Y nada más, nakamas, un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!